Vaya, en esos carritos caben más cosas de las que pensábamos. Lo siento, Tilly, pero nada de esto está en la lista. Tenemos que devolverlo. Pero a Tilly le encantan esas frutas peludas, y a Tilly le encanta esa rampa resbaladita, y Tilly realmente, realmente ama esa papa. ¡Tilly le encantan esas frutas peludas, pero todo se ve bien!